Muchísimas gracias, Cato Amado. Si es la pena que tú estás quieta, ¿será que hago lo que ya tengo por hoy? Y yo no diré que no me gustaría que haga mucho y aceptar el tiempo y se va a descargar. Témosle, por favor, un fuerte aplauso. Tiene nada más. Qué cosa más hermosa. Un aplauso, por favor, para Camilita. Camila, ahora estamos en la canción aquí, ¿ok? Y tú me dijiste que ibas a cantar también. Dice que ibas a cantar conmigo. Señoras y señores, Camila va a encantar conmigo también. Así que vamos a hacer un fuerte aplauso y empezamos la canción. ¡Vamos, dale! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!